Hola y bienvenidos fans de EVGAMES, hoy de Villatorias estamos aquí un día más en que podría salir mal, que tal estamos, estamos con Josema, con Minero que está siempre a la suya, estamos solo contigo porque Cel está... ¿Quién me ha mordido una? ¿Qué dices? Cel está ayudando a... a Ana que no se puede conectar y la está ayudando y nada, yo sigo aquí, hemos... Fuera de cámara hicimos un poco de esta casa pero no hicimos mucho más y ya está, esto es todo, Cel de vez en cuando aparece pero está hablando con Ana para solucionarle su problema porque no le se lo conecta, le pasa lo mismo que... Le pasa lo que pasa siempre, si no le pasa a uno le pasa a otro, es una maldición Pero bueno Así que en este episodio vamos a hacer un poco la casa y poco más, no sé Como total son gratis los episodios La casa la podemos hacer grande, ¿no? Grande es... grande va a ser, vaya No, pero más No sé, voy a hacer varios pisos A ver, no sé Es que lo mismo... ¿Qué? Yo qué sé, es que lo mismo la necesitaba un más grande por si acaso... Yo qué sé, pasan cosas Tío, no sé qué estás diciendo... ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has liado? Ya le he liado Nada, nada, ya lo he liado Yo en un rato estoy en casa, tú no te preocupes Ya le he liado, verás Madre mía Le está siguiendo un montón de zombies A ver, tendremos para vacas, pero no sé Grande, ¿pa' qué? Esto no lo he pensado muy bien, la verdad ¿Qué piensas tú? No, que... Que lo he hecho mal Me voy a coger un hacha, ¿dí? Que lo he hecho mal ¡Ay! ¡Perdón! ¿Con quién hablas? Es que ya, ya yo paso, tío, haz lo que te da gana Tú actúa como quieras, Josema Tú ya, sé libre, haz lo que quieras Haz lo que quieras En esta serie, haz lo que quieras Es un gran regalo, haz lo que quieras ¿Tú estás seguro de decirme esas palabras? Haz lo que quieras, tío, ya me da igual, ya lo que hagas Porque me va a estar liando siempre, todas las horas Haz lo que quieras, haz lo que quieras ¿Quieres hacer un castillo? Lo haces Y luego te lo metes para el culo Exacto ¿Quieres hacer un puente? Lo haces Ya lo he hecho Ya, pues Me ha quedado muy bonito Ya está Haz lo que quieras En esta serie, Josema Tú ya puedes hacer lo que quieras Tienes un permiso especial para hacer lo que te dé la gana Siempre que no seas castillo, no seas diamante Puedes hacer lo que te dé la gana Lo que sea Cualquier cosa Tío, aún me acuerdo de Lo del quinto etapa El bobarí ese de los cojones Parece patrocinado por Mark Boabary ¿Qué dices? What the fuck, ¿qué dices? La tapa de pulpo Que de repente nos sacan los trozos esos de pizza de verdura Y bueno Con la madre Porque se acabó el pulpo Porque todo lo bueno se acaba En este mundo cruel y despiadado En este mundo todo lo bueno se acaba Está anocheciendo Pero Cel no está dispuesto para dormir O sea que No, esta noche no dormiremos A ver si por fin entra Ojo 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡He entrado! Ana, tenemos a Ana ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No! Aquí no Aquí no ¿El qué? Muy buenas a todos Eso no Aquí no Aquí caca Eso no se hace aquí Bueno Pues tenemos a Ana ¡Ey! Muy buenas a todos Amantes de Levilla Games ¿Qué haces? No quites la madera Quería hacer una alacena Claro, ya está ahí Pero no Hace falta madera ¡Ay! ¡Ay! ¡Se está haciendo de noche! Hace falta quitar estos cofres No, hace falta Hace falta mover los cofres No van a estar aquí Pero bueno Da igual De momento Hay un mod Que puedes mover los cofres Sin tocar las cosas Ah, sí Sé cuál es Es el de El de El de El de tal Ponemos puertas No Nosotros no queremos las puertas ¿Cuál va a dormir? Pero si no está el tonto Está en el pueblo ¿Qué hace en el pueblo? Chicos Falta el tonto ¿Vosotros os acordáis? Cuando ibais a casa Dicen Mamá Que suba con unos amigos ¡Ay Dios! ¿Y esos rayos? Sí, sí, sí No sé Pero como me cae uno encima Voy de metal Voy de metal Si vas por el césped Si caen rayos en el césped Te revienta Pero es por la humedad Exactamente Bueno, vosotros os acordáis cuando ibais Os acordáis cuando ibais a casa Y dices Mamá, voy con unos amigos Y os preguntaba ¿Cuántos? Nada, dos o tres Yo no tengo amigos ¿Verdad? What? ¿Qué cojones? ¿Os acordáis de la cena también De cuando aparecen Todos los orcos? Pues eso No, la ayuda de los buenos Madre mía ¡A por ello! Lo he grabado en F5 Y ha quedado muy épico ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? ¿Metir a esa gente en casa? Toda esta gente No la metes en casa ¿What? Escúchame Que me ha mordido una Que sí No la mates Dominica Al parecer Dominica Dominica me ha dormido Me han mordido Sí, es que Es que no sé lo que es Algo muy mal Está infectada Está infectada Hostia, por lo mismo Tener que Que nos está mordiendo ¿Leventarla? Es esa Es la que parece Es la que está llena de verde Esta es, esta es No os preocupéis Ya me la llevo yo Ahí Reventarla Reventarla Ahí, ahí, ahí No, no, no La revientes Que se puede curar Se puede curar ¿Con leche? ¿Con leche? ¿Está casada? Josema 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 Mira ¿Quieres llevarte a esta gente de aquí? Que no sé cómo Pues Te vas al pueblo Y le vas a dejar de seguir De momento Vamos a dormir Y que nos miren todos ¿Qué haces? No les mates No los he matao Que es el pueblo entero Ahora se puede ir a dormir Y ellos también Pueden entrar a dormir Josema a dormir Necesito una casa Para mis amiguitos Pues te la construye Macho Te la haces Míralo Que son una comparsa Por Dios En serio No los quiero Cerca mía Míralos Son una comparsa Y si hago como Hansel y Gretel Los llevo al bosque Los abandono No hombre Tío Es que necesitamos el pueblo Ahora los devuelves Vas allí y les dijes Dejar de seguir Y entonces ya cada uno irá a su casa Ya estamos Necesitamos Necesitamos ese pueblo Para el futuro Esta le curaremos Supongo Pero necesitamos la gente del pueblo La infectada La infectada Encerrarla Que con esa mujer Hay que tener tema Mira con esa mujer Te casarás tú Ya ves Lo estaba pensando Es ideal para ti Josema Es verdad Hambrienta a todas horas Y con poco cerebro Josema Aprovecha Escucha Escucha Encerrarla ahí Encerrarla ahí Ahí dentro Ven para acá Bicho Espera Yo quiero ver el exorcismo Pero desde detrás Me ha miedito Ven aquí Espérate Que yo quiero ver el exorcismo Cabrones Que es mi amiga No la vuestra Dominica Ay Dios Que no me va feo Tira para allá Coño A ti te siga A ti te siga Para adentro Para allá ¿Te has roto cristales? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hola, creeper! Pero no me cierres a mí Y se convierte en chocapic Sale, anda, sale Ahí está, ahí está Ya está Quédate aquí La había encerrado Establecer hogar Ahora, ya está ¡Ah! ¡Me ha mordido! Aquí Me mete debilidad Aquí A ver, sale un momento Y aquí dormirá Minero Para verla cada día De hecho, no Al revés Pero Pero se la Pero se la vamos a Pero Josema se va a casar con ella Y no la vamos a curar No, no La curaremos No, no, no La curaremos Pero después, hombre Ya está ¿Ves? Que le mira la cara Y así Se verán ¿Qué cosa más raro? Te puedo preguntar Porque todo esto está lleno de Putas cebras Y putos caballos Que no dan Dan más que por culo Ah, es que No, es que es un zoo ¿Sabes? Por cierto Creo que tenemos Ya tenemos cebras Tenemos un Josema Y luego varios Tenemos un problema ¿Ves, Ana, como al final Te acostumbras a insultar a Josema? Eh, ¿Al pueblo Tengo que ponerle los cultivos? ¿Los has quitado todos? ¡Madre mía! Oye, tírame la cama Que te he pasado Cel Dime Échame unas patatas cocidas Anda Eh, pues no No moques de pavo, eh Que son trece ¡Mierda! Trece, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Cuántas? ¿Cuántas has dicho? Ay, Josema Eh, ¿el número de mala suerte? Sí Bueno, voy haciendo este suelo Supongo, ¿no? Los perros, de verdad, eh Matado Tú también tienes perros Sí, pero no ladran Pues yo qué sé Porque si no disfruta la vida Pues es su culpa Es que, es que, es que, es que Es que es parrilla Pero cómo lo Pero cómo narices Puedes oírlo Si yo no lo oigo Casi Yo los oigo, eh Hostia Tú y el vecino Yo no lo oigo tanto Tenéis el oído finísimo Si nosotros lo oímos A ver, yo lo oigo Pero muy poco Fíjate, eh Cuánto tiene que estar oyendo Porque yo lo oigo Pero que muy poco Claro Voy a preguntar Porque literalmente Parece como que Si a la iglesia Le hubieran pegado un bocado ¿Qué, qué, qué? ¿Pero dónde está el creeper? Al creeper Pero si los creepers Pero si los creepers No petan Pues ¿Qué has hecho? Yo nada Hemos hecho Hemos creado un vacío legal En el pseudo mod Según el cual Los creepers no petan Solo se descuartizan Entre ellos Que es mejor Entre ellos, no Simplemente Se convierte en chocapí Exacto Chocapí 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 Ah, vale ¿Qué más hay que Realmente importante ¿Qué más hay que hacer ahora? Es que hagan ese ruido Realmente importante Vale, ya estoy ¿Quieres comerme la flauta? Mierda Ya lo habéis oído Pues sí Me apetece comer flauta ¿Tenéis algún problema? Y además He pedido dos De lo que quieras Como un señor Como un señor En torpe Entre pecho y espalda Con pamboli Pues oye, no tiene nada de malo Si quiere Hay una mariposa Como tú ¿Es amiga tuya? ¿Es amiga tuya? Ha soñado muy A los pirata, pirata Pero de los de pirata, pirata La papaya te hace daño Sí, sí ¿Vosotros sabéis? Fel, Ana, ¿sabéis quién es la papaya? Que no, tío Me dijiste el otro día Que era un amigo tuyo Que tenía más prima con pavor real Exacto Pero me lo te dije presentar, tío Espero que no vea los vídeos de YouTube No ¿Por qué siempre acabo en un hoyo? Me lo presentáis y le diré Oye, ¿sabéis que mi negro tiene? O sea, Levi tiene un canal Te va a logre No me conocen como Levi Para nada ¿Sabes que este chaval tiene...? ¿Sabes cómo te conoce? El boarding ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? 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 ¿Sabes qué? Me alegro No, tío Me gano una reputación Las cosas como son Yo le dije ¿Tú te acuerdas de este, Ángel? No Te digo El del pelo así larguito Con gafas Un poquito así Tiene como cuatro pelos en la cara No, no me acuerdo Eran una panda degenerado El que es muy borde Y dices ¡Ah, ese! Ese Eran una panda degenerados Yo no comporté como me tenía que comportar Como tocaba Como un señor victoriano del siglo XIX Exacto Pues como soy yo ¿O no soy así? Sí, sí Pues ya está Sí, sí ¿O así? Sí, señor Perdón ¿Y a quién no le guste? Ah, por cierto Cel Cel, habíamos decidido que yo soy el dictador de esta serie Mientras no estés ¡Ojo! ¡No hemos decidido! ¿Qué coño? Es que de repente sueltan los dictadores Salen por la necesidad Exacto En aquel episodio aprendimos mucho Aprendimos mucho sobre uno que hemos grabado hace nada Pero para suscriptores han pasado mejor un mes ¿Qué? Que lo hemos grabado hace nada Pero para suscriptores a lo mejor ha pasado un mes O así Ah Debería de subirlo más a menudo Pasando ¿Todos los días? Pasando ¿Máquinas? Sí, claro Los videos me los saco yo de... No es tu mensaje Dedícate a YouTube Sí, claro Me aseguro que te da tus frutos Sí, claro Bueno, ya habéis acabado con las tonterías Ah, que... Ah, perdón Estabas esperando para decir algo importante Sí, que ya he hecho el suelo Ah, no sé Seguir haciendo cosas Muy bien Seguir Víctor A currar, chicos A currar A producir Hay que hacer cosas, chicos Como antes Que no produce No tiene comida Exacto, tío Que no Que si no produces No recibirás tu cartilla de racionamiento Y si no la recibes Pues a lo mejor tu familia pasa hambre Claro que no tienes No sé quién hacía los cristales Pero se ha quedado a medias, eh Eh, yo Pues que me he quedado sin cristales Minero, que haga tu familia muy grande Hace falta arena Sí Hace falta arena Josema, ve a por arena Ya tardas ¿Cómo está Dominica? ¿Está bien Dominica? Sí, está ahí Mira ¿Qué ha sido eso? Por eso Ana antes era X Ana Esta era X, X, X ¿En serio? ¿Era por eso? No No Pero bueno Si tú quieres que fuera por eso Pero vayas tornudito Ana Ya Dime Ana, toma Pero que Eh, no No es motivo de risa Yo es tornudo peor Yo es tornudo peor Muchas gracias Gracias Achunganga Achunga No, no, no Pero parecido Mi padre Es tornudo diciendo Echu Cel No Mi padre hace Ejia Cel Y yo hago Echu Yo hago Echu Toma Pues mira Hacemos un rap Ahí Echu Ejia Sí, sí, sí Mi padre Mi padre Hace Echu Y yo hago Ejia Pues sí, sí, sí Ríos Pero eso es así No me lío de eso Es que están haciendo el mongolo ¿Qué han hecho ahora? Ángel, Ángel ¿Dónde estás? Dale una gana Un pan boli ¿Dónde está el yunke? Está el yunke Que me voy a gastar Mis seis nivelazos Un pan boli Tú ríete Pero yo voy Conexionando objetos Del merchandising A ver ¿Esto cómo de alto Quieres el cristal? Y así empezó El síndrome de biógenes Del villator Sí Oye, vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir No Yo no No, no, no ¿Qué haces ahí? Tu cama es esa Josema, Josema Tú no duermes ahí Josema, tú duermes aquí Al lado de tu novia Hijos de puta Allí Pon la cama Tú duermes al lado de tu novia Que te lo hemos dicho Que tú duermes aquí Pero pon la cama Que te has quedado una cama Que tú duermes ahí Al lado de tu novia Josema Arriba Tú duermes con tu novia Pero pon las otras camas Por favor Que tonto es Josema Con tu novia Las chicas con los chicos Tienen que estar Los chicos ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me voy bajo! El destino... ¡Madre mía! Fel, eres... Fel, lo haces tú, ¿verdad? Pero no te quedes la cama Mira, tira una cama Una de las manos yo trae Fel, fel, fel ¡Ay, mi vida! ¡Toma la puta cama! ¡Fel, fel! Lo de los rayos lo haces tú, ¿verdad? Sí, claro No, poco ¿Te he dicho que sí? ¿Ah? Gamberre Gamberrepe ¡Ah! Ya está bien A ver si vas a quemar el techo Ha asustado al pato ¿Josema, qué? ¿Eres un pato o...? ¿O qué? Un pollo Un pollo Necesito... Un pollo ¿Qué pato? ¿Qué dices? ¿Eres un pollete? ¡Uh! Eh... ¿Josema, tienes tierra? Sí Moza, tengo tierras Moza En turis Tengo un pollo De distintas escarias Dame tierra Tío, a veces Búscatela tú No tengo Porque es tan poca tierra No tenemos tierra Es que lo mismo Eso fue... Ah, me cayó ¿Quién ha roto los cristales? Yo no Ah, vale Ah, sí, Ana que se ha equivocado Vale, no pasa nada Iba a enfadarme ya Pero con Ana no me puedo enfadar Oye, zombie ¿Qué quieres? ¿Eh? Este zombie de aquí Míralo Me está mirando Esa lo... Oye, qué rollo Me rollo el bollo ¿Te ayudo? Pues sí Porque me va a matar Nada Fue la mara Me voy a tener que comprar Un pestillo Para ponerlo en la puerta Porque aquí entra todo Como si fuera el coño De la Bernarda Nada Pobre Bernarda No haces publicidad engañosa Me voy a tener el coño Como la bandera de Japón Seguro Madre... Ostras ¿Cómo lo han redondeado tanto? Ah Obuses, Ángel Obuses Eres más vasto Que una criba de cerner mundos No soy más vasto Que una braga de esparto Más vasto Que una cortina de cepas No vale Más vasto Que un bocadillo De escombros Sí, bueno ¡Oh, Dios mío! Han tocado el timbre Y tienes que ir tú Como a la chacha Que eres No, no, no ¿Qué coño voy a ir, Río? ¡Hala! Ya está Apañao Apañao ¿Qué estáis? Fel, ¿qué estás haciendo? Quiere coger tierra, tío Me hace falta mucha Pues deja ese punto a trabajar Eso hago Ya, pero es que No coincidía que fue Pero Pero en plan bien En plan bien No, no, no Aquí no trabaja nadie Perdón, perdón Que tiene el poder de los rayos Él sabe hacerlo Claro Puedo lanzar gatos también Puedo lanzar gatos El gato volado ¿Has visto el video que te mandan en Instagram? No ¿A mí? No, a Minero A mí no me mandan nada nunca No me ama Ay, me persigue un pequeñico Hostia, cómo he cambiado de tema Sí, sí, sí Ya lo he visto ya Luego no me dice lo mismo en la cama Esta noche duerme en el sofá Madera ¿Quiere madera? ¿Eh? Nadie ¿Quiere madera? ¡Uy, qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué cojo no estoy calando medio bosque? Qué tarde se nos ha hecho Habría que cortar Vale Las venas te voy a cortar Levi, siempre son las aventuras Van a sacar la última temporada ya, ¿eh? Sí, nunca es tarde Siempre son las aventuras Hora de aventuras llegó Coge a tus amigos Y vámonos Con Jake el perro Y fin el humano Eh, que eso tiene copyright, ¿eh? Es una versión Si no lo acabáis No tiene copyright Exacto Con Jake el perro Gato el humano No, oye, que el perro Es fin, hermano Lo pasaremos Guay, hora de Aven ¡No! Madre mía Ya nos han desmonitizado Sí Te van a borrar el canal Madre mía, qué gracia Bueno, pues lo dejamos aquí Venga, un saludo a todos Y hasta la próxima Estamos produciendo mucho Estamos avanzando un montón en esta serie Apenas estamos en el episodio 8 Y no tenemos ni casa Pero todo va genial Debe Debe Relájate Te quiero Relájate Todo saldrá bien Todo saldrá bien Porque esta es una serie para gozarla Para disfrutarla Para pasárselo bien Eso dijeron en Chernobyl ¡Hola! ¡Ohú! No hay censura, ¿eh? Venga, un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Adiós Ha 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 ha